Bueno y como ya decíamos que aquí se dice a Calla Santos se le llega su San Martín, pues ha llegado San Martín, pero ha llegado aquí el cartucio porque se celebra el Día del Ganso. Bueno, esta jornada que hemos estado hablando en la televisión, pues enseñando, mostrando el menú. Ya por fin estamos degustando esta delicia por las manos de una gran chet que se merecía a todas las estrellas Michelin que hubiese. La vamos a proponer para la estrella Michelin. Yo ya te doy la estrella Michelin porque eres única. ¿Qué tal? ¿Cómo se celebran esta jornada? Mucho calor, mucho ganso hoy. Bueno, pero mucho éxito también tu restaurante. Cuéntame cómo se prepara el ganso. El ganso está ahora tres horas media en el horno con temperatura baja y ahora yo he cortado el ganso. Para esta es un menú muy fuerte, mucha comida, bien para el inverno, fuerte. Y digo yo, Brilli, que tengo una curiosidad. He visto, el ganso tiene un cuello muy alto. ¿Qué se hace con el cuello? ¿Se aprovecha para sopa o por alguna cosa? Sí, sí, para la salsa, para sopa, para muchas cosas. Bueno, y hablando de sopa, ¿qué sopa más buena que hemos tomado para ir abriendo un poquito el estómago? Que es una sopa de lenteja roja, me decía, Brilli. Sí, es una sopa de lenteja con mejorano. ¿Mejorana? Mejorana. Mejorana, sí. Esta es una hierba muy bien para el estómago. Y el ganso es una hierba también. Esa de alemán, yo no sé el nombre en español. Perdón. Perdón. Fijaros qué interesante es todo lo del ganso, porque además, ¿sabéis que a nosotros nos gusta mucho también tomar la tostadita o el pan con un poquito de lomo, con su rapa? Bueno, pues Brilli elabora también esto, este paté con ganso, que está buenísimo. Nunca había probado y es una maravilla para acompañar con el pan. Sí, está mi pan de manzana. Perdón, yo no miré, yo miré a mi ganso. Está el pan de manzana con mi paté y un chutney de mango. Está poquito picante, poquito dulce. Está una cosa que me gusta. Bueno, y ya estábamos ahí los trozos. Vemos cómo se para los muslos con gran destreza. Tenemos que decir que maneja muy bien el cuchillo. Y bueno, espero nunca pelearme contigo. Pienso nunca estar enfadada contigo, Brilli, porque maneja muy bien ese cuchillo. Y bueno, luego, una vez que está todo troceado, ¿qué guarnición, qué se le pone? ¿Cómo se acompaña o cómo se sirve el plato? Está, está un albóndigas de pan. Está, sí. Y está colambado y una salsa con castaña. También muy típica hora, ¿eh? La castaña es típica hora, que por cierto, que ha llovido poco y la castaña no ha engordado mucho, pero que tenemos castaña. Tenemos castaña. Y una manzana al horno. Perfecto. Esta, esta la plato. Una delicia. Y esta, todos los años, esta similar. Y las personas cuesta esta. Bueno, que todavía estamos a tiempo de reservar una mesita para degustar esta exquisitera, ¿no? Sí. Todavía estamos a tiempo. Claro que sí. Bueno, ya veis cómo prepara todos los trozos que quedan preciosos en la bandeja. Vamos a ver el resultado final en unos segundos. Hoy están muchas personas de Suiza. Y estas personas gustan mucho el albóndigas de patata. Los alemanes gustan más la albóndigas de patata, no de pan. Esta es una cosa de Austria y Suiza. Esta con manzana, esta con mucha especia, con vinagre. El col rojo. El lombar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!